Uh-uh, tú solamente dame la luz Que yo te freno de una vez Hoy te quiero ver Pa' que se repita lo que hicimos aquella vez Uh-uh, tú solamente dame la luz Que yo te freno de una vez Hoy te quiero ver Pa' que se repita lo que hicimos aquella vez Mami, chica, dame el dato, compárteme la Ubi Pa' que grabemos la segunda parte de la movie Ui, sé que dijimos que eso era sin compromiso Pero me gustó pila lo que esa noche se hizo Má, qué rico fue ¿Quién lo diría? Que en tanta ternura se esconde tanta putería Tú tienes todo lo que yo pedía Lo hicimos con protección Pero después del primer vuelvo me pedía que me quite el condón Que a capela se siente más cabrón Te venís y se mojaba el colchón Estoy a par de minutos de tu ubicación Con la nota en ahí fumándome un blunt Me pedía que me quite el condón Que a capela se siente más cabrón Te venís y se mojaba el colchón Pupu, ya estoy en el frente de tu casa Ya puedes estar conmigo de casa, yeah Pupu, tú solamente dame la luz Que yo te freno de una vez Hoy te quiero ver Pa' que se repita lo que hicimos aquella vez, yeah Pupu, tú solamente dame la luz Que yo te freno de una vez Hoy te quiero ver Pa' que se repita lo que hicimos aquella vez, yeah Vamos a darle repeat Antes de hacerlo prendemos uno de creepy Tú eres mi Barbie Nasty Te la tiro en la cara y te limpia con los panties Escuchando los temas del conejo y my tower Si tienes tu marido yo me cojo la tower Contigo me voy a capper like my ear Enrola la vallel mientras yo te la emboto En el medio de tu pierna Tranquila que de mi parte nadie va a saber na' Pupu, a mí me gusta verla Como vira los ojos cuando sientes la perla Y, yeah En el medio de tu pierna Tranquila que de mi parte nadie va a saber na' Me pide que me quite el condón Que a capela se siente más cabrón Si en el clitoris le sobo la perla Pupu, tú solamente dame la luz Que yo te freno de una vez Hoy te quiero ver Pa' que se repita lo que hicimos aquella vez Bueno, mi Nati El bueno El interplanetario El interplanetario Oh, 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 yeah Needy Scarb Needy Scarb Gracias por ver el video.